Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con uno de los representantes de este año que ha venido a visitarnos a Madrid para la ES Pre-Party 2018. Estamos con el representante irlandés Ryan O'Shocknessy. ¿Cómo estás, Ryan? Estoy bien, gracias. El sol está ahí y estoy feliz. Sí, bien. Bienvenido a Madrid. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Tienes un buen viaje a España? ¿Es tu primer vez en Madrid? Cuéntanos acerca de esto un poco. Creo que esta es mi primera vez en Madrid, pero he estado a muchos lugares en España. Así que cada vez que vuelvo, me siento bienvenido y me siento que es casi como una segunda casa. Bien, nos dice que ha estado varias veces en España y al llegar aquí a Madrid, siente que es un poco su segunda casa. Él quizás no es conocido en España, pero tiene una carrera bastante extensa en Irlanda. Probablemente no eres tan bien conocido en España, pero tienes una gran carrera en tu país. ¿Puedes decirnos sobre eso un poco? Sí, yo he estado actor por años en una televisión en Irlanda. Así que muchas personas todavía me reconocen desde ese programa. Y he lanzado álbumes y singles en Irlanda que han sido exitosos. Así que sí, estoy conocido en mi país en mi casa y en el Reino Unido. Así que es bueno de finalmente llegar a España y tener unos nuevos fans. Sí, es bueno. Nos dice que él empezó trabajando como actor en Irlanda y la verdad es que es bastante conocido allí y también es conocido en el Reino Unido. De hecho, ha participado en concursos como The Voice en Irlanda, en Britain's Got Talent, donde ha llegado incluso a la final. Así que ha llegado a la final, a Britain's Got Talent. Y creo que tu coach en The Voice en Irlanda fue alguien un poco relacionado con la Eurovisión, ¿verdad? Su coach en la voz era una persona relacionada con el mundo de Eurovisión. ¿Ahora nos lo explica? Sí, Brian Kennedy fue mi coach en The Voice y es también un amigo mío de mí desde entonces y él representó a Irlanda también. Así que es un pequeño país, no tenemos suficiente gente para representar a Irlanda, así que soy el siguiente en línea, ¿sabes? Su coach, pues como decía él en la voz de Irlanda, fue Brian Kennedy, que representó a Irlanda en 2006. Y como él dice, Irlanda no es un país tan grande, entonces ya todos se conocen e incluso Brian es un gran amigo suyo. ¿Puedes decirnos algo sobre tu canción? ¿Nos va a hablar ahora un poco de su canción, de qué significa, de cómo se compuso, cómo fue el proceso? ¿Cómo fue todo el proceso cuando escribiste la canción o cómo fue creado? Sí, la canción fue escrita por mí y dos amigos. Nosotros nos juntamos y decidimos que queríamos escribir una canción que expresara el amor, los bajos y bajos que la amor puede traer y las promesas que podrías hacer a un partner que nunca sabes lo que va a suceder con ella. Y la canción se juntó tan rápidamente. Nosotros queríamos escribir una música honesta, no queríamos escribir algo estratégico y comercial. Hago muchas escrituras comerciales, pero para este proyecto quería asegurarse de que y realmente era una pieza verdadera. Entonces, yo tenía la buena compañía para hacer eso con, ¿sabes? Tengo dos amigos muy próximos que ayudaron a traer esa canción. Pues nos dice que se juntó con dos amigos suyos y compusieron una canción que, pues como si la conocéis, que habla un poco de los altibajos del amor, de las cosas buenas y también las no tan buenas. Él nos dice además que su intención no era hacer un producto comercial, sino hacer una canción que saliera del corazón. Y la verdad es que gracias a sus amigos pudo conseguir, como veis, la canción chiqueada que les representará este año. ¿Has conocido a otros concursantes de Eurovisión de este año durante las últimas semanas? Sí, sí, he tenido el placer de conocer a muchos de los otros cantadores y a los escritores de las canciones y a toda su delegación. Y estoy aprendiendo de eso, es como una gran familia de Eurovisión y es bueno sentirse aceptado en algo así. Es una nueva comunidad para mí para estar involucrada en esto. Y sí, he empezado algunas buenas amigas que creo que van a durar un tiempo. Pues nos dice que en las últimas semanas, pues tuvo la oportunidad de conocer a algunos de sus compañeros que volverá a ver en Lisboa. Y la verdad es que se siente muy orgulloso de poder formar parte de esta comunidad, de esta familia que es Eurovisión. Y hablando de familia, sabemos que su tío, Gary O'Shocknessy, representó también a Irlanda en 2001 y le preguntaremos si le dio algún consejo. Bueno, hablando de familia, sabemos que tu tío representó en Irlanda en 2001, cuando fuimos representados por el famosa David Tibera. Probablemente no lo conoces, pero él es un gran artista aquí en España. ¿Has he dado algún consejo o algo que puedes compartir con nosotros? Sí, mi tío, Gary, también es mi padre de Dios, y él siempre me ha dado consejo en los años. Es decir, si es bueno o malo consejo, quién sabe, pero él es un personaje muy divertido, es un buen hombre, y él siempre significa bien. Y él representó a Irlanda en ese año, y ahora mi padre es tan feliz que otra generación de la familia estará representando a Irlanda, así que él es muy orgulloso. Pero mi tío siempre tiene buenos consejos, pero tengo que mantenerlo en secreto. Pues nos dice que además de su tío, es su padrino, y que claro, le ha dado un consejo que él mantendrá como un secreto, y además nos señala que su abuelo está súper orgulloso de que otra generación vaya a representar a Irlanda en el festival de Eurovisión. Sabemos que Irlanda es el país que más veces ha ganado Eurovisión, y ahora le preguntaremos si espera que con su canción vaya a seguir ese palmares que tiene Irlanda. Sabemos que Irlanda ha ganado siete veces la Eurovisión, no uno ha ha hecho eso siete veces. ¿Crees que su canción es fuerte para la quarta vez y para seguir este maravilloso CV de Irlanda en la Eurovisión? Creo que es la razón por la que estoy aquí. La canción fue elegida para que podamos volver a los días de los chicos de los rock y rolles, y esos años cuando Irlanda realmente trae buenas canciones a la Eurovisión. Así que creo que las cosas han cambiado este año, especialmente con Salvador en el año pasado, cantando una hermosa pieza que su hija escribió. Lo ha llevado a la música honesta, y por eso me ha inspirado a venir y traer una hermosa música honesta para Irlanda, para nos llevar a los buenos viejos días. Pues claro, nos dice que esa es la razón por la que él está aquí. Él nos presenta una canción que es una canción honesta, y nos indica que gracias a Salvador Sobral, el año pasado, pues hemos vuelto a los días gloriosos de Eurovisión, como ellos tuvieron con Rock and Roll Kids en el 94. Finalmente le preguntaremos si tiene alguna sorpresa o si va a hacer algo especial en el escenario en Lisboa para conseguir al menos clasificarse para la final. ¿Estás preparando algo especial o alguna sorpresa que nos puedas decir para al menos llegar a la final de este año en Lisboa? Bueno, si hubiera sido una sorpresa, no podríamos decirlo, ¿sabes? Pero tenemos algunos trucos en nuestros brazos que nos vamos a llevar a la final de este año. Y asegúrate de que el escenario representa la canción y realmente ayuda a hacer una pieza completa de arte. Creo que eso es lo que intento hacer como artistas, es asegúrate de que todo es simbiótico y conectado. Así que, sí, vamos a traer algo especial este año. Pues nos dice que, claro, si hay alguna sorpresa, no nos la puede revelar, pero sí lo que tienen es algún que otro has bajo la manga para que la actuación sea especial y él nos dice que quiere que la representación refleje lo que es la canción, que es una canción honesta, una canción sincera. Así que sin más, le vamos a desear mucha suerte, que se lo pase muy bien en Madrid y que nos veremos en Lisboa. So we're going to wish you good luck, have lots of fun here in Madrid and we wish you good luck in Lisbon as well. Gracias. 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 Gracias por ver el video.